En mi alma hay un lugar amor, cálido y sensual como el mar azul Esperando estoy a que vengas tú, para mostrártelo En mi habitación, cuando tú no estás, el tiempo se va lentamente Y yo tengo que luchar con la adversidad para sobrevivir Dime qué hice mal para merecer tu desprecio, cariño Tanta soledad me tiene al morde de un profundo abismo Me quiero morir sin ti, amor Todo es un desastre, me siento vacío, la vida no es vida, ya nada es lo mismo Sin ti, salir a la calle no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón En el corazón yo conservo aún el poema aquel que me diste tú Tu primera vez esa timidez, mientras te amaba yo Dime qué hice mal para merecer tu desprecio, cariño Tanta soledad me tiene al morde de un profundo abismo Me quiero morir sin ti, amor Todo es un desastre, me siento vacío, la vida no es vida, ya nada es lo mismo Sin ti, salir a la calle no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Amor Amor Todo es un desastre, me siento vacío, la vida no es vida, ya nada es lo mismo Sin ti, amor Salir a la calle no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Y hay tantos recuerdos que le dan muy duro a mi corazón Amor